Si tú supieras lo que estoy supiendo Lo que estoy penando desde que te fuiste Mi corazón se encuentra destrozado Desde el mismo día en que partiste Todo el cariño que yo te entregué No lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición Y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición Y ni un adiós tú me dijiste Todo el cariño que yo te entregué No lo quisiste, no más te reíste Tú lo pagaste con una traición Y ni un adiós tú me dijiste Tú lo pagaste con una traición Y ni un adiós tú me dijiste Todito mi amor Yo te lo entregué Hoy no sé por qué Tú te vas así Vuelve por favor Olvida el ayer Dime que jamás Tú te vas de mí Tú lo pagaste con una traición Tú lo pagaste con una traición Gracias por ver el video